deja tu like si quieres que leo deje de rascarse hey que pasa dark greens que tal como están bienvenidos un día más al canal en el día de hoy como ven en el título vamos a estar reaccionando a los tiempos de carga de la playstation 5 y de la xbox series x vamos a ver cuánto tiempo tardan en cargar cada uno cada consola los distintos juegos juegos muy populares como final fantasy red de redentión gta 5 y muchos más así que si te interesa ver quién gana este duelo entre pantallas de caras de petición 5 y xbox 6x quédate en el vídeo porque lo vamos a ver los chicos antes de empezar no soy nada de publicitar cosas de ninguna empresa pero oye el que en españa pues mira tenemos aquí una oferta de doritos como ven aquí en pantalla con las cámaras enfoca bien si vale como ven gana una playstation 5 con doritos esto quiere decir que si compras tú una bolsa de doritos y vives aquí al menos en españa que la promoción pues puedes conseguir una precisión 5 que te vendrá una de las bolsas te vendrá pues un código que tendrás que buscar en la bolsa justo en el interior y pues ese código lo introduces en la web de doritos punto es puedes conseguir una playstation 5 sin que hoy el que vive en españa pues ya sabe si quieres una presión 5 compre una puñetera bolsa de doritos y el que viva latinamérica pues oye que pongan los comentarios sáquenme del tam punto jpg méxico vamos a empezar a ver el vídeo vamos a estar aquí comprando los tiempos de encargar los los screen de cada consola vamos a ver cuánto tiempo tarda encargar los juegos empezamos vale estamos aquí ya viendo cuánto tarda cada con solo encargar el red de redentión 2 y bueno pues vemos que parece que xbox se dice que va un poquito por delante playstation 5 ya lo está alcanzando y va al menos unos 36 38 segundos encargando así que cargando un juego de rockstar siempre tardan muchísimo tarda 3 4 o 5 minutos vamos a ver finalmente cuánto tarda cada uno creo que va ganando playstation 5 chavales no ha visto vídeo todavía pero algo me dice que va a ganar prestación 5 por poquito mira por poquito ganar prestación 5 que tengo encima de la cabeza ha ganado artur morgan de playstation 5 a xbox 6 x bueno una milésima por un segundo bueno casi no hay ninguna diferencia significativa entre las dos consolas de momento vamos a ver final fantasy 15 voy a comerme un doritos igual igual ha agregado un poquito antes xbox 6 x oye pero la diferencia es de un segundo una milésima no parece que sea algo que destacar esta consola es mejor porque cargan de los juegos que la otra no me parece que es casi lo mismo la verdad un momento vale 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 que me rayó yo me rayó yo he visto que estaba cargando antes porque estaba a la par playstation 5 con cuando fantasy 15 vamos a poner otra vez Vale, vemos que aquí Se me ha pasado, se me ha pasado por comer El puñetero dorito, se me ha pasado Aquí va 48 segundos con 6 Y se ha detenido en Xbox Series X Porque ya ha cargado en cambio Ahora me di cuenta, estaba un poco empanado Que en Playstation 5 sigue cargando Y Ya va 1 con 10 segundos Y apenas carga, o sea, hay una diferencia Cojones ¿Qué ha pasado aquí? 18, 10, 20 Mmm Unos 20 segundos 22 segundos puede ser No me equivoco La diferencia entre Xbox Series X Y Play 5 Coño Aquí se que hay diferencia Me duele a decirlo pero aquí Xbox Series X Ha ganado Destenido chavales Play 5 Play 5 Por favor Ya no Otra más No tío Otra cagada No tío Otra cagada No más tío No No tío No Otra vez Playstation 5 Parece que va a perder aquí Me cago en la puta madre tío ¿Cómo? ¿Qué cojones han metido el Xbox Series X tío Han metido ahí Una libre para que vea más rápido dentro de la consola ¿O qué? Es que hay un Xbox Series X ya cargado 42 segundos Joder tú ¿Cuánto diferencia? Más de 10 segundos chavales Si no me equivoco 7 menos 2 5 15 segundos De diferencia Con Destiny 2 Joder 15 segundos O sea Aquí sí Vemos ya Una gran diferencia En los tiempos de carga Y me sorprende bastante No sé por qué Es un SSD ¿Qué diferencia hay entre el SSD de Xbox Y en el Play 5? En Red Dead Red Dead Entonces hemos visto que el Playstation Le ha ganado por una milísima de segundos Y aquí No sé qué cojones Ha pasado Monster Hunter World Vale Joder Qué mala pinta Me cago en la puta madre tío No sé, tío, de verdad Otra vez Otra vez Otra vez Con otro juego diferente Joder con el connecting to Playstation Network Es que ni por eso podemos excusarnos ahí Me cago en la puta madre que lo parió Qué puta mierda tío Mira ahí Ya cargó 35 segundos Xbox Precision 5 sigue Por nada Y sigue Madre mía del amor hermoso tío Me cago en la puta madre Me cago en la papada de Leopoldo Chavales Casi 20 segundos 15 segundos Otra vez de diferencia Igual que el Destiny 2 Igual que Final Fantasy 15 Más o menos 15, 20 Segundos Y yo Joder Qué decepción tío De verdad Ya digo, este vídeo No lo he visto antes Es la primera vez que lo veo Quería hacer una reacción por eso En directo En vivo Y No sé por qué tío 15 segundos tío Me gustaría ver En el GTA Cuál es la diferencia Me gustaría ver en el GTA de verdad Cuánta es la diferencia Porque Es igual que Red Dead 2 O sea Tardan muchísimo Y se agradecería bastante De que al menos Pues los dos Consiguieran en el tiempo de carga Y que no haya Mucha diferencia Porque parece Estás comparando Una consola de Nueva generación Con una antigua Y es que la misma Son la misma generación Por tanto Bueno, entiendo Ya va como No sé 3 a 1 Xbox a Playstation 5 Vamos a ver Bama Joder tío Es que ya Ya no me esperan Tío La verdad Viendo lo visto No sé si este vídeo Se ha trucado La verdad que no sé Esto creo que lo sacaron De la prensa De IGN De Estados Unidos Si no me equivoco Este vídeo Joder con Madman También Aquí vemos Que no hay mucha diferencia No hay mucha diferencia Aquí Vamos a menos Parecido El tiempo de carga Aquí no podemos decir Que es aplastante La ventaja que lleva Xbox Series X Pues nada chavales Yo ya me doy por vencido Con Playstation 5 Con un Sony Si queréis Una puta consola Que cargue más rápido Los juegos Ya sabéis Xbox Series X Yo que soy Muy fan de Sony Muy fan de Playstation Que que el disco diga Hay que ser Objetivo Y si Xbox Series X Gana Pues Que le vamos a hacer Pues nada gente Ya hemos visto La derrota aplastante Sony Con Playstation Y Xbox Series X Más o menos 3 a 1 Ganado 4 a 1 Más o menos No me acuerdo bien Ha ganado Xbox Series X A Playstation 5 La verdad No me lo traba Pero bueno Tiendo objetivos Hay que decir que Enhorabuena Xbox Series X Ha ganado En ese aspecto Ya veremos En los siguientes Habrá que comprar más En el calentamiento En la temperatura Todas esas cosas Así que bueno Espero que les haya gustado Este vídeo Compárteme Este vídeo En tus redes sociales Coméntame en los comentarios Que te ha parecido La victoria de la Xbox Series X Dime si te ha olido Y nos vemos En el siguiente vídeo Recuerda Madafaka Suscribirte a mi canal Para estar al día En el mundo De los videojuegos Y que actives La campanita navideña Y que le des A me gusta Si no quieres Que te seduzca